El romero es una planta aromática con numerosas propiedades terapéuticas y medicinales. Una de las formas de extraer sus principios activos es mediante el alcohol de romero. El alcohol de romero es una preparación para uso externo elaborada a partir de alcohol etílico de 96 grados y hojas y flores de romero. Primeramente debemos hacernos con un recipiente. Preferiblemente de cristal y esterilizarlo en agua hirviendo con el fin de eliminar cualquier bacteria que pueda estropear nuestro preparado. A continuación introducimos el romero dentro del recipiente. El romero debe ser preferiblemente fresco, aunque también se puede usar seco. Si el romero está en flor debemos incorporar también las flores, ya que el efecto será más intenso. Podemos introducir solo hojas y flores o partir la rama en trozos incluyendo también el tronco. Finalmente llenamos el recipiente con alcohol de 96 grados hasta cubrir completamente el romero, para evitar que se pudra y estropee. Cerrar el recipiente y dejar macerar durante mínimo 15 días, en un lugar oscuro y seco. Durante este tiempo debemos agitarlo diariamente para ayudar a que se desprendan todas sus propiedades. Pasado el tiempo de maceración, hay que colar o filtrar el líquido resultante, embotellarlo en un recipiente opaco preferentemente y guardarlo en un lugar oscuro y a temperatura ambiente. Propiedades terapéuticas y medicinales. Trastornos circulatorios. El romero contiene ácido rosmarínico y ácido carnósico, los cuales favorecen el flujo sanguíneo y linfático, mejorando los síntomas de las enfermedades causadas por la mala circulación, como las varices. Celulitis. Es un excelente aliado para combatir la celulitis, también llamada piel de naranja. El romero contiene ácido clorogénico y aplicado en forma de masajes ayuda a mejorar el aspecto de la piel. Los resultados no son inmediatos, pero se notan con la constancia. Pesadez de piernas. Aplicado en forma de masajes sobre las piernas ayuda a reducir de forma significativa la sensación de cansancio, ya que reactiva la circulación. Dolores musculares. Aplicado en forma de masaje sobre los músculos afectados, como por ejemplo pueden ser la espalda o el cuello, ayuda a aliviar el dolor muscular de la zona. Tonificante. El romero contiene alcanfor y ello hace que aplicado en forma de masaje contribuya a la recuperación del tono. Alopecia. Los masajes suaves en el cuero cabelludo ayudan a frenar la caída del cabello, estimulando a su vez la actividad folicular y el crecimiento. También puedes echar unas gotas en tu champú habitual. Además, retrasa la aparición de canas y combate la caspa. Golpes y contusiones. Ayuda a aliviar el dolor en zonas que han sufrido golpes o contusiones, sin herida abierta. Dermatitis seborreica. Alivia el picor producido por la dermatitis seborreica. Gripes y resfriados. En forma de masajes. Sobre todo en el pecho, ayuda a aliviar los síntomas del resfriado o la gripe. Dolores reumáticos. Son la llamada tradicionalmente friegas con alcohol, que ayudan a aliviar dolores reumáticos que afectan a las articulaciones, tales como gota o artritis. Elasticidad de la piel. El romero es antioxidante y contiene ácido cafeico, lo cual ayuda a combatir signos de la vejez, líneas finas de expresión, arrugas y manchas. Picaduras de insectos. Ayuda a aliviar el picor producido por las picaduras de insectos. También sirve para prevenirlas si se aplica previamente, ya que es un potente repelente natural de mosquitos y otros insectos. Dolores de cabeza y jaquecas. Ayuda a aliviarlas, inhalando el vapor del alcohol del romero. Ayuda a aliviarlas. Ayuda a aliviarlas. Ayuda a aliviarlas. Gracias.